Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Joey, yo os traigo un... Vamos a jugar una ranked, vamos a jugar 6 medio O Boca Man Bastard de Carry Vamos a ver cómo sale la cosa Kyle en medio, en contra Vamos a hacerle todo el jarras que podamos Vamos a no perder el farmeo La torre nos va a quitar bastante farmeo Otro más, otro más Vamos a avisar de que... De que el de medio está pulseando bastante fuerte Tiene dos potis aún Vamos a no perder el farmeo en línea Llegamos lo que nos falta Ahora viene Karim, perfecto Menudo banqueo Menudo banqueo de Karim, la verdad Porra, que nos quita la torre Sigue teniendo las dos potis Bueno, con Ziggs Realmente se puede jugar bastante seguro Igualmente vamos a guardear La hierba del rojo En caso de, pues usaríamos la W de Ziggs Bueno, vamos a reservar un poquito de maná Y tenemos allí Seguimos al grande A ver lo aseguramos Parece que allí no sabe que está guardeado Perfecto Cierta experiencia, farmeo Normal Correcto Vamos a la hierba Hola Norman Hola Norman Hola Norman Hola Norman Hola Norman iba a farmear, no sé cómo no ha funcionado la bomba, quitándole vida, la verdad que Caile pues ahora mismo en niveles más altos de liga y demás, es un permaban bastante bastante corriente, en el late game tiene un burr bestial, mucha gente la coge pensando que, bueno, fácil de llevar y demás, también básicamente porque se lo cogen los típicos, los del torneo y demás, y bueno pues dice, si lo coge esa gente supongo que será por algo, y si es por algo pero también porque saben llevarlo, tacheta, si la sabes usar bien, si la sabes usar bien eres un carry normal y corriente, es más, seguramente habrá algún personaje que lleves mejor y no lo coges por llevar a la a la terra esta, bueno casi lo llevo con teleport, más que nada porque casi de yo lo llevo para farmear y sobre todo en el late game, a Karim que podía haber venido a medio en vez de ir a jungla ya que me ha dicho que él dominaba bastante más de jungla pero viendo el percal, podía haber ido a jungla con vida, verdad, y tan frescos, vamos a ver si conseguimos, azul, caile, me parece que son premades, tanto G como B, me parece que son premades, no me equivoco, como ha parecido con él, en el LOL, en el LOL Nexus, pero bueno no, no tenían pinta así, muy de, de pros, por así decirlo, me voy a quitar ese, vamos a ver si falta medio, sigue por ahí, perfecto, y ya no se sabe que a ti va a estar, no se sabe que a ti va a estar, que no lo ha visto, qué no lo ha visto, Vamos a tirar la bombita ahí, perfecto, perfecta, una doble, nada mal, de Renekton a ir muriendo, bueno, vamos a avisar de que estaría bien que lo dejara el azul, vamos a brinquear la línea y vamos a ir a por el azul, perfecto, doble buff, hora de ir a base, bueno, vamos a farmear, vamos a farmear esa línea, vamos a volver, pero vamos a volver con un, con un Grial ya, vamos a gastar el Teleport, ¿cuánto lleva Kyler? Kyler con el azul, la verdad que lleva 92 Crips, también tiene eso que apretan la E y farmea solo prácticamente, este de acá, joder macho con la puta mierda de área, vamos a hacer todo lo que podamos, aprovechar los bufos, vamos a hacer todo lo que podamos, aprovechar los bufos, oh, japón, ULTI Che cabrón Ha estado bastante bien Vamos a seguir Podría haber venido cabrón Podría haber venido Estamos contra la torre saca Y me pega a mi con los que hay sabes Hay un puto Jordan y me pega a mi tío No lo entiendo Un Jordan Hostia antes es que me ha tocado una Tristana en la RAM Aparezco Un Jordan ¿Es un UGPJ? Con la Tristana No Volvamos a medio Ahora si vamos a gastar Teleport Desmigraré a la actual atención Si No 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 nos parece Van para arriba No está la de B Está bien Van todos ahí Vamos voy a pushar ahora Bien No 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 La partidita es bastante sencillita Estamos en promoción para subir a plata 1 Y Ziggs que es un campeón Que nunca falla en medio Puede ser una Morgana Puede ser tipo Morgana Tipo Gragas Por mucho counter que te intenten Por mucho counter que se te intente hacer De verdad que son Perjotas que Que van muy bien Pueden farmear a mucha distancia Cogen a Quartz Ayudar un poquito Ya sabéis que siempre me gusta Que si sobra algo de dinero Aparte de una poti mínimo Un par de Quartz Soy ese tipo de jugador por así decir Aunque no vaya a su poder Siempre te puede dar La visión esa no Lleva el Quartz tu Ferran Llevo el Talibán Llevo el Talisman Uff Ahí arriba No voy a llegar Damos el Ulti Nos ponemos el resto de... Muy buena Ferran Muy buena Ferran Igual Digo Venga va Torre Gol A mi ¿Por qué eres Jordel? Normal Pues te pongo una trampa Anti Jordels Si es verdad Es Anti Jordels Si, si Pone trampa para Jordels Si, si Pone trampa para Jordels Vamonos Raman es Hard de 2 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Vamos a ver esa Jinx Muéstramelo ¡Toma! He calculado mal, pensaba que estaba más cerca No, no, porque le he tirado el escudo Ya, 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 pero que pensaba que estaba más... Si caen más en medio, le quito muchísimo más vida ¡Venga, este! ¡Ve! Como aguantado Fíjame, eh, tío Las p*** bombas Fíjame, eh, tío ¡Lol, lol, 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 lol ¿Por qué te has librado y todo? ¿Te tiras? No, no lo tengo ¡Hijoputa! Tenía guardeado ahí también ¡Qué cabrón! Buenísima, buenísima Igualmente está... No tenía mala O sea que... Poco más Bien jugado, bien jugado Vamos a ir a por el Liche Un Liche El puto Laf, chaval El que no lleva nada de armadura es lo que aguanto, el hijoputa Bueno, no, llevo una capa sola ¿Qué? ¿Qué significa? Esto no parece difícil A ver, chaval, que vamos para allí ¡Toma! Estaba esperando a que se apartase lo justo, ¿sabes? No se preocupen No se preocupen No tanto, no te preocupen ¡Para! ¡Para! Tenemos el azulecho, vamos a ver, parece que está en el rojo allí. No. Voy a intentar pues a ver por bot. Bien, tengo telepob. ¿Tienes? Si, si. Vale. Amana de azulejos. Tengo el talismán. ¿Ya me ha visto allí? No. Ahora si. Amana por mi. Si, puede ser. Si, si, seguro. Me ha dado. Aquí tengo el guardado. Aquí tengo el guardado. Si. Uff. Si. ¿No va a ser con todos en pie o no sé yo? No. Con uno lave. No, la gym está armeando en top. ¿Tienes Huerta, eh? Si. En 2 segundos Me joder Que grande Oh, que finish Solo Hano, digo Bueno chavales, buena partida con Six 4,5 Un poco un minion por eso, pero bueno Ha estado bastante bien Que apura, hola Leona Que apura, que suerte, colega No Se me la quita con la Q Ojo, ojo, ojo Reserva tu en el buffo de Nashor Que leche que he tenido ahí con el ulti En la mierda de la cuba esa Vamos a coger un tormento Ya que el Jarrar nos va a venir bastante bien Ay Ay Como digo, vamos a pillar el tor-el de Andri Para hablar nos va a venir bastante bien ¿Dónde está ese buffo? No Vamos a tirar el teléfono Uuuuuh Cintiar esa oleada Ojo 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 me dio Ojo me dio Ojo 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 . Ojo 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 Rojo Salvar al Jarrar Un Bueno Termina aquí lo partillita Ojo 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 Yo creo que ha estado bien, 5-2-7 Mierda, coño Tendría que hacer media hora que estuvieran perdidos Bueno, os paqueado ahí un poco Bueno, paqueado no, está un poquito sobrado Y Olaf, con todo el enraje Olaf ha entrado en enraje Sí, sí, mucho Los bosses del WoW ahí Pao Topicado ahí contra los tres Sí, sí, sí Me he visto, me he visto Bueno, tengo casi 5k para gastar Bueno, con esta subiríamos a plata 1 Un poquito a poco Vamos a esperar los 30 doritos Para Tormento Un player del WoW agradecido Ya, después de esto ¿Cómo, cómo? Digo, que está agradecido Le Karim dice que para encontrar uno Aquí en el WoW Es muy difícil Te diría uno de cada 200 No, que uno es español, ¿no? Sí, yo lo sería No quería decir nada por si acaso A ver cómo sale la partida No miran el Rene ahí No, no, no Cojones Para mí, para mí, para mí Vamos No Bueno, chavales Termina aquí la partidita Está todo muy bien Bueno, aquí termina la partidita Bastante fácil y ya Nada, sin complicaciones Sí, sí, sí Medio, lo que viene siendo Farmeo Ultis Bombita Para jarrasear y demás Bueno, no te dopas Tienes un daño así para Para hacer jarrar sin que te toquen Bastante bueno Mantener la posición y demás Espero que os haya gustado Que siempre tenga Favoritos, comentarios Lo que queráis Y nada, os despido Hasta la próxima Promo, ¿no? No 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 Gracias.